Como el centro comercial, allí en la Cámara de Comercio, se me fue bien el nombre completo, ahora estoy... Comercial y turístico, ¿no? Eso mismo, bueno. Un pequeña frase al respecto. El lugar es un lugar emblemático de Río Ceballos, Tommy está en pleno centro. La verdad que siempre amablemente lo prestan para que haya un montón de actividades sociales, políticas y culturales. Pero una recomendación, y agradecerle también a la gente del lugar que nos ha facilitado las instalaciones cuando hicimos operativos electorales, pero recomendarles si pueden conseguir algún equipo de refrigeración para los días como el de ayer, por ejemplo, donde no hagan abasto ni los ventiladores ni nada y hacía un calor agobiante en su interior y en invierno hace un frío interesante también el lugar. Así que los comerciantes de Río Ceballos, a ver si tienen ese edificio tan lindo, tan emblemático, tan útil para la comunidad de Río Ceballos, pueden encontrar una manera de refrigerarlo porque ayer realmente, párrafo aparte, Tommy, era agobiante poder estar allí en su interior cuando uno quería escuchar y seguir el discurso especialmente del Intendente Eduardo Valdés. Precisamente, ¿no? Precisamente era un lugar donde iba a asistir mucha gente, ¿no? Claro, ese era el tema. Bien. Bueno, dicho esto, te cuento un poco lo que pasó. Bueno, fue la apertura de sesiones. Primero habló Alberto Bustamante, bueno, dio inicio, así se quiere, a lo que es la actividad legislativa allí en Río Ceballos. Estaban los concejales, los representantes de distintas fuerzas políticas. Y Valdési habló cerca de una hora diez, una hora quince aproximadamente, el discurso de Valdési. Si te parece, vamos a repasar una nota que le hacíamos con él al finalizar justamente su alocución, donde repasaba los principales temas que charló. Y yo te he puesto desgrano de lo que para mí fueron los ejes más importantes o lo que dejó el discurso de Valdési en esta actividad que empezó cerca de las ocho y media y terminó casi cerca de las diez de la noche. Lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Dale, Eduardo Valdési acaba de finalizar el discurso, primer discurso con el Intendente de Río Ceballos, y arrancó con una cuestión muy institucional, que es la cuestión de la carta orgánica. ¿A qué obedece ese sentimiento de creer que empezar a ordenar la cosa desde lo que encuentra uno en la municipalidad? Sí, que la carta orgánica en el mes ya tiene veinticinco años. Durante veinticinco años han pasado cuestiones que hay que adecuarse a la realidad actual. Y, por ejemplo, yo lo manifesté, el voto que puedan votar los menores de dieciséis años, está consagrado a nivel provincial y nacional. El tema de encontrar una transición que no sea traumática y una modificación en cuanto al cambio de gestión es importantísimo. La historia que viene de la gestión anterior, hoy pusiste algunos números sobre la mesa, sobre la deuda. ¿Crees que todavía allí tenés que seguir convenciendo y contando lo que encontraron ustedes en la municipalidad? No, este es el último momento. Nosotros ya no vamos a hablar más de lo que recibimos. Ya lo vamos a publicar, lo vamos a hacer público. Y, en definitiva, es eso. Ya no hablamos más. Ahora nosotros vamos a hablar sobre nuestro proyecto, eso en la congregación, de esos programas que tenemos para el año 2020. Las debilidades de Río Suárez, hablaste de la cuestión vial, el estado de las calles, la cuestión de los servicios. ¿Qué mensaje les tirás a los vecinos, sabiendo que ellas te están pidiendo por estas cuestiones? Fundamentalmente paciencia y que nos permitan, ojalá no nos castiguen más las lluvias, de la intensidad de las lluvias que nos permitan hacer un plan de reordenamiento, no solo en la trama vial, sino también en los otros servicios, como el corte de pasto en los diferentes sectores de nuestro río y espacios públicos. Y, bueno, de a poco ahí trabajando en un programa. El programa está, es un mejoramiento de toda la trama vial a través de la construcción de alternativas de cordón cuneta, que pueden ser serrano, pueden ser tradicionales, y con la participación del vecino. Porque toda esta obra la vamos a hacer con financiamiento y fundamentalmente a través de contribución por mejora. ¿Sentís que los vecinos te dan su respaldo? ¿El grupo político te sentís contenido, apoyado en estos momentos? Puedo decir que sí, no solamente de la gestión en la ciudad, a pesar de que venimos de diversos movimientos, de diversidad en el grupo, hemos encontrado una cohección en el trabajo y encontrar coincidencia en los programas. Y también hemos tenido muchísima suerte y éxito en las gestiones ante los diferentes estados de la provincia, ante los diferentes ministerios, en donde nos han dado nuestro apoyo a los diferentes programas. Muchas gracias, Eduardo Valdací. Bueno, gracias a vos, Miguel, y aprovecho la oportunidad para saludar a cada uno de los vecinos. Y bueno, que sigan confiando en esta gestión. Ahí está, ¿eh? Bueno, Miguel. Bien. Bueno, esas son las palabras de Valdací, que apenas terminó de hablar, se sacó el saco y aflojó la corbata. Vamos a dejar algunas cosas de lo que fue su discurso. No quiso profundizar en la nota que le hacíamos sobre la cuestión de la gestión anterior, pero le dedicó mucho tiempo, Tomás, a hablar de la situación que recibió el municipio, incluso deslizando que además de negligencia en muchas cuestiones que tienen que ver sobre todo, como, por ejemplo, con el mantenimiento de la flota de vehículos, incluso con algunas situaciones de abandono de programas claves como para la atención a las personas discapacitadas. También de entender que hubo favores políticos o incluso algunas otras situaciones irregulares que dicen ellos están analizando para inclusive llevar a la justicia, como, por ejemplo, excepciones impositivas o, por ejemplo, cancelación de deudas a personas vinculadas a funcionarios municipales o integrantes del Consejo Deliberante. Y además dijo que había una deuda de casi 40 millones de pesos y que la deuda vencida que se encontró es la más alta de Río Ceballos de los últimos 30 años. Esto generaba, dentro de los que eran consejados opositores, ya estaban presentes, como el concejal Lemos y otros más, algunas caras de disconformidad y de molestia con lo que iba expresando Valdás. Incluso, punto, eso es varias situaciones que cuando uno la cuenta o uno recibe esa información le sorprende realmente. Y, bueno, veremos si esto es cierto y si es así, lo bueno sería que se lleve a la justicia, ¿no? Para que se aclare y se dirima esto porque por lo que se contó allí en relación a algunas situaciones son muy graves. No solamente a la negligencia, sino también quizás de otras cuestiones que podrían configurar hasta bajar un delito penal. Sí, malversación de fondos, cosas así, claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Eso por un lado. Por un lado de obras, bueno, el tema de la situación de las calles de Río Ceballos, 22 kilómetros de caminos de tierra que tiene Río Ceballos, pero caminos de tierra que no tienen ni cordón cuneta. Porque hay que contarle a la gente que los caminos se destruyen, la verdad que se destruyen después de cada lluvia. Y, bueno, decía Valdás, y ojalá que no nos castigue la lluvia y ayer vino una lluvia importante. Sí, sí, sí. Pero porque no tienen el famoso cordón cuneta o algún vado que haga la posibilidad de que el agua discurra sin erosionar tanto el camino y que queden solamente descubiertas las piedras, las grietas, las quebradas, que son las que aparecen. Sí, y estamos hablando de una situación en la que no hace falta irse a un barrio alejado de la zona comercial, sino que en el mismo centro, digo, de Río Ceballos sucede, ¿no? Tal cual, es un problema grave. En relación al agua, adelantó que ya hay proyectos listos en Río Ceballos para poner en marcha obras con el acompañamiento de la provincia. Se habla de 10 millones de pesos que se le dio una obra para brindar el servicio de agua en la zona de barrio de terraza de Río Ceballos. Precisamente es la zona donde yo me toca vivir hoy y donde dependemos de los camiones que contratamos en la municipalidad. Que a veces suben y a veces no suben. Sí, depende cómo está el camino. Pero bueno, además aumentó el precio del agua también. Así que urge para los vecinos, porque a Marte todo lo que se sabe ya que el agua es un derecho humano. Sí, sí. No podemos que la gente sin agua y ojalá que la provincia acompañe también entonces este proyecto para desarrollar el agua en Río Ceballos, que es un tema fundamental. Bien. Bueno, eso fue más o menos a grandes rasgos lo que fue dejando el discurso de Valdás y sí después planteando lo que está esperando, lo que está apuntando. Bueno, el tema de la basura, muy importante. Considero aquí un tema central, cómo se va a trabajar el tratamiento de la basura, la separación de los residuos y lo que tiene que ver también con la situación de las distintas localidades de Sierra Chicas. Habló de eso. Habló usted también sanitaria. Dice que hay una crisis tremenda en todas las postas de salud. Podemos hablar también con el doctor Raca. Está con mucho trabajo el hombre, pero bueno, estos 53 días parece que han sido intensos. Veremos ahora después lo que quedó planteado, entonces, con lo que fue, si quiere, su mapa o su hoja de ruta de gobierno de Eduardo Valdás y si puede empezar a discurrir, entonces, por ese camino que presentó. De un detalle de cosas que entiende el que se han hecho. Bueno, la expectativa ahora es que los vecinos puedan empezar a percibir que eso también está ocurriendo, ¿no? Claro. Que no sea solamente lo que expresan los funcionarios, sino que los vecinos puedan tener esa sensación de que están cambiando las cosas en Río Ceballos, como se ha prometido, incluso desde la campaña política. Bien, bien, perfecto. Bueno, un pantallazo de lo que sucedía anoche en el Centro Comercial y Turístico de Río Ceballos. Miguel. Sí, amigo. Eso es. Y después seguiremos toda la semana con novedades de la zona y algunas otras noticias que estiremos relatando, pero hoy, bueno, quería mostrar esto porque con el calor que hacía, mucha gente a lo mejor no pudo estar en el lugar y, bueno, quería mostrar también a los oyentes de Buena Vista la impresión que nos quedó a nosotros después de este acontecimiento político allí en la ciudad. Perfecto.